y y que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este nuevo vídeo estamos separando una camada que tenemos allí que tenían allí en el vídeo anterior yo le dije que tenía que separar esa camada de ahí lo que me siguen saben que yo le dije que tenía que separar esa y esa entonces mi gente aquí le presento lo voy a enseñar cómo usted puede saber cuál es hembra y cuál es macho esto ve tica ya tienen cuatro meses y ahí hay uno cuánto macho como yo sé desde desde arriba cuáles son los machos yo lo que hago que sacó el macho lo pongo que sacó el macho lo pongo que cuando a mí se me da vamos a suponer mira y eso macho tan grande miren como 30 machos miren son machitos ya tienen cuatro meses bien pero aunque ten pequeño yo sé porque ahí no están todos grandes no son todos grandes veces pequeñitos yo lo identifico desde arriba usted se da cuenta ahí hay mucho macho miren hay mucho macho por la coloración usted se puede por la coloración usted puede saber si es hembra o es macho desde arriba yo siempre lo chequeo mira lo que yo hago yo le he hecho comida cuando ellos estén están alto lo macho hace la barriga solo alante y las hembras la hacen entera le voy a mostrar mira aquí este macho ya comió miren vean dónde tiene la barriga alantecito alante ahora voy a enseñar una hembra contra puede identificar mire tú una hembra mire la hembra desde que usted la ve de arriba te sabe mire ahí hay varias maneras de identificarla mire primeramente cogelando me tiene menos cola menos coloración pero hay hembra que son de un color fuerte entonces como te lo identifica la corbata en la corbata usted se da cuenta la corbata de la hembra de más pequeña mira hay otra cosa como te lo puede identificar ese puntito blanco que tiene ahí vamos a ver si se los puedo mostrar ahí abajo tiene un puntito blanco en la barriga y no se lo puede ver pero tiene un puntito blanco ahí pero a veces hay macho que tienen ese puntito blanco a mí me han salido macho con ese puntito blanco como te lo identifica la barriga mire con usted la luz a por ejemplo ahí vamos a coger más agua ahí ven este puntito blanco abajo y la barriga brillosa blanca hay muchas formas de identificar la también la hembra mire lo hay puntito y por la barriga mire que está blanca eso que está blanco ayer porque tiene mucho huevo ahora suelta hay muchas maneras de identificar si su vete es hembra o es macho déjenme mostrarle algo que no macho con este macho que grande aquí está mire tiene una tiene mayor coloración tiene la corbata más largas se ven aparte de eso tiene más cola por grande por grande entonces puede decirle que si el vete es más grande y macho no las hembra mayoría de veces siempre crece más que los machos para que sepa porque la hembra comen más si usted quiere convertir al desarrollo todo lo que tiene que hacer es sacarle las hembras déjenme mostrarle estas hembras mire está en bradía y mismo yo la saqué te ve que grande está pero es más corta usted se da cuenta más corta y merece hambre grandísimo debe sacarle un macho para que ustedes vean lo que le estaba explicando que no porque sea más grande es macho miren ahí vean la más grande la hembra vean más ancha y cuerpo más corto aunque el macho más chiquito tiene más cola así que ya ustedes saben de día arriba mire mire es un macho es un macho desde arriba yo lo identifico ahí hay mucho macho pero están pequeños yo voy a sacar los machos que están más grandes mire vea es un macho eso es muy fácil sacarlo usted tiene si usted quiere que los betas le crezcan los machos tiene que mire su machito mire se tiene con bata corta mire se tiene con bata corta también por el más fino si usted quiere que su macho se le desarrollen tiene que sacarle la hembra porque la hembra comen demasiado mire ese otro macho son como rojo gris ahí están luego a sacar todos los machos lo grande ya porque esto están pasados y esto tienen le dije cuatro meses porque yo voy a hacer que ya los pequeñitos yo tengo una ponchera donde suelto pequeñitos toda la línea lo que son más pequeños los sueltos hay porque yo cojo varias hembras solo cojo 10 hembras y de cada línea y ya ha seguido por ejemplo mire aquí de esta línea yo no más tengo una sola hembra de esa bicola de esa yo no me tengo una sola hembra yo no tengo junta con esa pero como no sé como no se me diga como yo sé cuál yo la suelte ahí con esa de lujo son todas de lujo nada más es la única pibu y es bicola así que ya ustedes saben estamos separando pilas de betas ahora y separamos esa cámara que está ahí y aquella que está allá atrás la que tiene como biligue y pote d no enfocaron y pote de crédito así que ya ustedes saben estamos para el otro año tenemos pila 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 de ventas así que ya ustedes saben mi gente sigan activos gracias por el apoyo sigan suscribiendo y compartiendo mi vídeo que sabe que uno siempre que tiene mucho beta hace su rifa seguido ustedes saben puede seguir comentando que en el vídeo que viene voy a comenzar a saludar lo que me están comentando mi gente así que ya ustedes saben gracias por el apoyo y pasen feliz resto de la noche porque de noche yo estoy hoy me voy a quedar hasta tarde porque tengo que separar más cámaras así que ya ustedes saben bye y